Así es, en el marco del programa de repoblamiento ovino liderado por la Secretaría de Agricultura llevamos a cabo la entrega a 13 familias de unos ejemplares, hembras, ovejas para como capital semilla iniciar esta actividad en sus parcelas. Sí, así es lo que buscamos a través de este programa es beneficiar a las familias de diferentes sectores del municipio rural, especialmente aquellas que tienen pequeñas parcelas a pequeñas áreas de terreno, pocos pastos, para que a través del repoblamiento ovino vean en esta una nueva forma de ingresos para sus familias. El año pasado beneficiamos a 6 familias, en esta oportunidad hemos ampliado en los recursos que hemos destinado, llegamos a 13 familias más. La intención del programa es entregarles dos hembras cargadas, al igual tendremos 5 machos disponibles para estar rotando por las diferentes fincas y al cabo de un año, que esperamos que tengan como mínimo cada una de estas 4 crías ya, el beneficiario se queda con las crías y esa hembra que inicialmente habíamos entregado, o esas dos hembras en cada uno de los casos, pasarán a rotar para llegar a otra familia para beneficiarla. De esta manera estamos generando oportunidades de ingreso en las familias, es un negocio muy rentable, muy competitivo, que demanda de pequeñas áreas de terreno, que la carne está comercialmente al mismo precio que el de la ganadería y que obviamente es una de las mejores opciones para aquellas personas que tienen terrenos áridos o que tienen pequeñas parcelas. Esto fue un ejercicio de caracterización, de inscripción previo en la Secretaría de Agricultura, de identificar estas cosas que he hablado anteriormente, de pequeñas parcelas, de zonas alejadas del municipio, ellos hicieron un ciclo de capacitación a través del SENA como primera medida y ahora como incentivo a este ejercicio se les entrega ya este capital semilla que esperamos que al cabo de un año ya se haya cuadruplicado, por así decirlo, y retornan ese capital para que se le entregue a otra familia que se sumará obviamente a otros recursos que destinarán el próximo año para poder llegar cada año tras año a un número más grande de familias y estar trabajando este programa. Comentarles que hoy acá desde la Secretaría de Agricultura estamos dando cumplimiento a nuestro plan de desarrollo municipal, compromiso que está pactado dentro de este documento que es el de repoblamiento vino, programa que se adelanta a través de la Secretaría de Agricultura en el programa de especies menores. Este año estamos, o estamos haciendo la entrega de este año que es la segunda entrega de vientres ovinos en el programa de repoblamiento, unos ejemplares que se adquiere la administración municipal y la entrega a las familias y bateñas en calidad de préstamo, hay que decirle que no las estamos donando como tal, las estamos haciendo en calidad de préstamo. Se mantienen un periodo de un año dentro de la finca y si hacen las cosas bien los ovinos cultores o los productores van a obtener dos crías por ejemplar. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque la intención es impactar más gente, ¿por qué no se la regalan de una vez? No, mire, hoy entregamos a 13 familias, el año pasado también entregamos a un número de 10 familias, pero entonces hoy entregamos a 13 nuevas, pero las que vamos a recoger del año anterior se las vamos a entregar a otros, entonces en el transcurso de los 4 años de nuestra vigencia vamos a impactar, tenemos que impactar más de 100 familias y bateñas, dando la oportunidad de iniciar un negocio de cria de ovejas. Nosotros hicimos a comienzo de año, la comunidad, los campesinos deben recordar que a comienzo de año la Secretaría de Agricultura hizo una correría por todo el municipio, estuvimos en todas nuestras veredas ofertando los programas que desarrollamos dentro, o de los diferentes programas que desarrollamos dentro de la Secretaría, y a la cual le comentamos a la gente esas actividades, la gente vino a la Secretaría, se inscribió en los programas que estaban interesados, surto en un proceso de capacitación y a la gente que está muy juiciosita, muy puntual asistencia en las capacitaciones, todos los programas, a ellos hoy los premiamos entregando este capital semilla.